Tenemos un cuadro electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo una inquietud con respecto a los hermanos protestantes. Dicen que uno no se debe confesar con un sacerdote, basados en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que dice, Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Podría explicar el contexto de este texto? Saludos, profesor Ramón, de Venezuela. El profesor Dios te bendice, muy interesante tu pregunta, y es una lástima porque cuando leemos un versículo de la Biblia, si no entendemos el contexto en que se da el mensaje, vamos lo más probable que a cometer un error de interpretación. Si nosotros vamos al profeta Jeremías, el capítulo 17, el versículo 5, y vamos a leer todo ese versículo completo, Dice, así habla Yahvé, es decir, así habla Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero ahí se quedó tu amigo protestante, ahí se quedó tu amigo evangélico. Dice, la palabra de Dios continúa diciendo, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Ahí está la otra parte. Es decir, cuando uno se confiesa, uno está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor ha establecido. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, Jesús, una vez que resucita, se aparece a sus más cercanos colaboradores, a sus más cercanos discípulos, que son los apóstoles, y les dice la paz con ustedes. Sopla sobre ellos y les dice, como el Padre me ha enviado a mí, con la fuerza, es decir, con la autoridad, con el poder, así yo los envío a ustedes. Reciban Espíritu Santo. Es decir, los comisiona, los autoriza, los envía para que ellos sean agentes de reconciliación y para que en el nombre de Cristo Jesús, ellos lleven muchas almas a los pies de Jesús para que Jesús les salve. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Dice el Señor Jesús. Lo que ustedes, por lo tanto, aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Y eso mismo lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando le dice a Pedro, lo que tú ates será atado y lo que tú desates será desatado. Si Jesús, si Dios no hubiera tenido confianza en nosotros, ¿verdad? Porque estaba diciendo a esta persona, maldito el hombre que confía en otro hombre, entonces Dios sería el primero en errar. Porque Dios confía en ti y Dios confía en mí. Tanto así dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que tanto nos ha amado Dios que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos, sino que sometiéndonos a Él, tengamos de Él vida y salvación eterna. Si Dios no hubiera confiado en nosotros, de que tenemos con su poder y fuerza la autoridad y la gracia y la presencia del Espíritu Santo para caminar en santidad, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo. Pero sin embargo lo envía. ¿Por qué? Porque Él confía en ti y confía en mí. Y no importa cuántas veces hayamos embajado nuestra alma, no importa cuántas veces hayamos pecado, no importa cuántas veces le hayamos dado la espalda a Dios. Dios confía en ti y confía en mí, confía en nosotros y nos da la gracia, la fuerza, el poder de su Espíritu Santo y particularmente a través de los sacramentos, particularmente a través de la Eucaristía, para que nosotros nos dejemos transformar más y más por Él, por su divino amor y caminar cada día más cerca de ese que es fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo.